porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hijo único de dios dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del éxodo en aquellos días moisés subió de madrugada al monte sinaí llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el señor el señor descendió en una nube y se le hizo presente moisés pronunció entonces el nombre del señor y el señor pasando de él proclamó yo soy el señor el señor dios compasivo y clemente paciente misericordioso y fiel al instante moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo si de veras he hallado gracia a tus ojos dígnate venir ahora con nosotros aunque este pueblo sea de cabeza dura perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya palabra de dios te alabamos señor al salmo responsorial responderemos todos bendito seas para siempre señor bendito sea señor dios de nuestros padres bendito sea tu nombre santo y glorioso todos bendito sea en el trono de tu reino todos bendito sea en el trono de tu reino todos bendito sea para siempre señor bendito eres tú señor que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines bendito sea señor en la bóveda del cielo todos bendito sea para siempre señor lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos estén alegres trabajen por su perfección anímense mutuamente vivan en paz y armonía y el dios del amor y de la paz estará con ustedes saludense los unos a los otros con el saludo de la paz les saludan todos los fieles la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén siempre con ustedes palabra de dios te la vamos señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor tanto amo dios al mundo que le entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvará por él el que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hijo único de dios palabra del señor Gloria a ti señor jesús Invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista y dámosle al espíritu santo que nos acompañe en este día en esta reflexión que nos haga buena tierra donde vamos a sembrar la semilla de su palabra por eso les invito a que hagan después de mí esta hermosa oración Santo y divino espíritu Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sea bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales Saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hoy domingo 7 de junio día del señor día de la santísima trinidad Hoy en la iglesia recuerda al misterio padre hijo y espíritu santo Tres personas distintas Un solo dios Por eso te invito a que en este día agarres tu biblia agarres la palabra de dios Veamos Y veamos Veamos Algunas figuras de la santísima trinidad Para que ustedes y yo podamos ver Que padre hijo y espíritu santo Son tres personas un solo dios No es como dicen algunas personas son tres dioses no Nosotros creemos en un solo dios que es padre hijo y espíritu santo veamos el libro del génesis capítulo 1 versículo 26 vamos a buscar en la biblia de una vez el libro del génesis capítulo 1 versículo 26 para que veamos a dios desde la creación a dios creando para que ustedes se den cuenta que dios no estaba solo dios es uno y trino veamos génesis 1 26 dijo dios oído al tambor escuchen lo que viene Hagamos al hombre repito Hagamos al hombre una vez más dijo dios hagamos La iglesia enseña que dios es uno y trino un solo dios tres personas el libro del génesis nos enseña que en el principio cuando dios iba a hacer al hombre no dijo hago al hombre o voy a hacer al hombre dijo hagamos es decir no estaba solo estaba acompañado oigan oigan hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y vuelvo a repetirlo a nuestra imagen según nuestra semejanza por eso vemos que desde el libro del génesis observaremos a dios hablando con otras personas dios que es uno habla con el hijo y habla con el espíritu santo de manera de que ya tenemos una figura de la santísima trinidad lo que hoy recordamos hagamos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza si vamos un poquito más adelante en el libro del génesis capítulo 18 versículo 1 y siguiente vamos a encontrarnos la figura de abraham habrán patriarca padre en la fe habrán en tabla una conversación con dios en tabla una conversación con el señor y en esa conversación con dios en esa conversación con el señor cuando habrán observa mira que dios está en tres personas es uno en tres personas fíjense génesis capítulo 18 versículo 1 y siguiente para en la oreja para que usted no se deje confundir y le vayan a decir es que los católicos creen en tres dioses no creemos en el dios de abraham y escuchen el dios de abraham no estaba solo estaba el padre el hijo y el espíritu santo tres personas un solo dios que en ese 18 el señor se apareció a abraham pregunto quién fue el que se apareció a abraham el señor vuelvo a repetir quien fue el que se apareció a abraham el señor porque lo repito para que ustedes se den cuenta quién es el señor de qué manera se apareció abraham junto a la encima del mambré mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor quien se apareció el señor oigan lo que viene alzó los ojos abraham y divisó a tres hombres alzó los ojos abraham y divisó a tres hombres pregunto quién se apareció abraham el señor cuando abraham alzó los ojos cuántas personas vio a tres hombres a tres personas por lo tanto la iglesia enseña que dios es uno y trino porque abraham se le apareció tres hombres y quién eran los tres hombres el señor fíjense escuchen que estaban parados cerca de él apenas lo vio apenas los vio eran varios corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo estos tres hombres eran dios eran la divinidad eran el señor por eso abraham se postró ante ellos y escuchen lo que le dijo 18 3 señor mío si quieres hacerme un favor te ruego que no pase de largo delante de tu servidor no le dijo señores míos a los tres hombres les dijo señor mío por tanto hoy la iglesia al recordar la santísima trinidad nos recuerda que no podemos llamar a dios tres dioses lo llamamos señor que es uno un solo dios en tres divinas personas de manera de que ustedes y yo no nos dejemos engañar no nos dejemos mentir por personas que vengan a decirnos que no existe la trinidad cuando la iglesia lo recuerda es porque aparece en la biblia vamos a verlo ahora en el nuevo testamento algunas citas que nos van a mostrar la figura de la santísima trinidad a ver san marcos capítulo 1 versículo 9 el bautismo de jesús san marcos capítulo 1 versículo 9 y siguiente par en la oreja oído al tambor en aquellos días jesús llegó desde nazaret de galilea y fue bautizado por juan en el jordán vamos a ver la figura de los tres hombres a los que habrán llamó señor oigan al salir del agua vio que los cielos se abrían estamos hablando de cristo salió del agua vio que los cielos se abrían Primera persona el hijo que es bautizado segunda persona y que el espíritu descendía sobre él como una paloma la segunda persona que vemos en san marcos 1 9 es al espíritu tercera persona una voz del cielo decía tú eres mi hijo muy querido en ti tengo puesta mis predilección tercera persona que nos muestra marcos capítulo 1 versículo 9 al padre hablando con el hijo y diciéndole mi hijo predilecto esto es lo que llamamos la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo ustedes no se acuerdan cuando jesucristo hizo el envío Les dijo a los apóstoles el envío misionero que hace en san mateo capítulo 28 versículo 18 y siguiente oigan acercándose jesús y le dijo mateo 28 18 yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos oído al tambor bautizando los en el nombre del padre la primera persona de la santísima trinidad y del hijo la segunda persona de la santísima trinidad y del espíritu santo la tercera persona de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo es lo que nosotros llamamos la santísima trinidad de manera de que no es uno solo sino que son tres personas pero un solo dios hoy que la iglesia nos recuerda a los católicos santísima trinidad podrá decir alguno es que lee esa palabra no aparece en la biblia búsqueme la biblia donde dice trinidad está bien es verdad la palabra trinidad no aparece en la biblia pero el misterio de la santísima trinidad si aparece en la biblia y cuál es el misterio a que llamamos trinidad que dios es padre hijo y espíritu santo que el señor son tres personas como lo llama a usted pues yo no lo llamo en ninguna manera nosotros los católicos lo llamamos santísima trinidad que los protestantes que otras personas no lo quieran llamar así eso ya es problema de ellos nosotros los católicos si lo llamamos trinidad no me gusta ese nombre quiero llamarlo dios está bien el señor dios es uno solo en tres personas diferentes vamos a verlo ahora en san juan vamos a buscar san juan capítulo 14 versículo 8 y siguiente busca en tu biblia san juan capítulo 14 versículo 8 oído al tambor felipe le dijo señor muéstranos al padre y eso nos basta felipe quería conocer al padre felipe quería conocer a dios y entablo una conversación con cristo y le dice muéstranos al padre y eso nos basta jesús le respondió para en la oreja versículo 9 san juan 14 9 felipe felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen el que me ha visto ha visto al padre como dices muéstranos al padre y eso le dice a felipe el que me ha visto ha visto al padre jesús está diciendo que ver al hijo es ver al padre a ese misterio padre hijo una misma persona llamamos santísima trinidad el que me ha visto a mí ha visto al padre oigan no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mi padre hijo y dice jesús para que usted pueda comprenderlo debe tener fe créame yo estoy en el padre y el padre está en mí en español si usted no tiene fe no lo va a creer si usted no tiene fe no lo va a aceptar si usted no tiene fe entonces no va a aceptar el misterio de que el padre y el hijo son una sola persona créame yo estoy en el padre y el padre está en mí créanlo al menos por las obras vamos al versículo 16 para que ustedes se den cuenta de la tercera persona de la santísima trinidad desde el 15 si ustedes me aman cumplirá mis mandamientos oigan dice jesús si ustedes me aman a quien al hijo cumplirá mis mandamientos cual el mandamiento los mandamientos del hijo y yo rogaré al padre ahora si es lo mismo padre hijo porque dice la palabra de dios que cristo rogará al padre el padre es el que da al hijo la oportunidad de hacer los milagros es el que da al hijo la oportunidad de hacer las obras créanlos por las obras el padre el hijo uno solo y yo rogaré al padre oigan primero yo dice eso rogaré segundo al padre oído al tambor escuchen lo que viene y él le dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes yo una persona rogaré al padre otra persona y él le dará otro paráclito ahí vemos en san juan capítulo 14 versículo 16 una figura linda de la santísima trinidad dice jesús yo rogaré al padre y él le enviará otro paráclito a lo que llamamos padre hijo y espíritu santo como se llama ese misterio padre hijo y espíritu santo santísima trinidad yo no quiero llamarlo así bueno no lo llame así llámelo el señor llámelo dios pero quiero que quede claro que dios es padre el que envía al otro al paráclito espíritu santo y que ha sido es va escuchado la oración del hijo que la otra persona padre hijo y espíritu santo veámoslo por ejemplo en el evangelio de san juan capítulo 17 versículo 21 cuando jesús hace la oración cuando jesús ora al padre me llama la atención porque en esa oración jesús dice tú estás en mí y yo estoy en ti tú en mí y yo en ti oigan san juan capítulo 17 versículo 21 que todos sean uno como tu padre estás en mí y yo en ti que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti ve que padre hijo y espíritu santo son tres personas pero un solo de qué manera como jesús está en el padre que todos sean uno como tu padre está en mí y yo en team también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste de qué manera está en el padre y el hijo y el espíritu santo como jesús lo dice en san juan capítulo 17 versículo 21 que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti de esa manera como el padre y el hijo son uno así nosotros debemos ser uno la que llamamos trinidad donde padre hijo y espíritu santo tres personas son uno que todos sean uno como tú en mí y yo en ti para que ustedes se den cuenta de que el padre si es una persona y el hijo si es una persona vamos a ver en el evangelio de san juan capítulo 8 versículo 17 para que ustedes vean cuando jesucristo dice el padre es una persona el hijo es una persona y ahorita lo vamos a ver con hecho capítulo 3 el espíritu santo hablando como una persona para aquella persona que dicen es que el padre el hijo y el espíritu santo no son ninguna persona claro que sí y son personas diferentes pero son un solo dios san juan capítulo 8 versículo 17 y siguiente en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido jesucristo hablando en ese momento le aclara en la ley de ustedes de los de los levita los fariseos de los escribas en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas que el testimonio de dos personas es válido miren a las dos personas yo doy testimonio de mí una persona el testimonio de dos personas es válido dice jesús yo doy testimonio de mí cristo es una persona y también el padre que me envió la ley de ustedes está escrito el testimonio de dos personas es válido escuchen yo doy testimonio de mí una persona ese es el hijo y también el padre da testimonio de mi otra persona dando testimonio ahora comprenden porque llamamos padre hijo y espíritu santo tres personas diferentes un solo dios porque eso nos lo enseñan la palabra de dios fíjense en hecho de los apóstoles capítulo 13 vamos a ver a la tercera persona al espíritu santo una persona habla cualidades del ser humano oigan un día mientras celebraban el culto del señor y ayunaban oído al tambor lo que viene el espíritu santo les dijo una persona hablando el espíritu santo les dijo resérvenme en a saulo y a bernabé para la obra a la cual los he llamado el espíritu santo habla y el espíritu santo les dijo les habló a los apóstoles y le dijo resérvenme en a saulo y a bernabé padre una persona hijo una persona y espíritu santo una persona tres personas diferentes un solo dios a el padre al hijo y al espíritu santo lo llamamos santísima trinidad que hoy podamos comprender que la santísima trinidad si es bíblica el misterio la palabra santísima trinidad no la vamos a encontrar en la biblia pero el misterio lo que significa que el padre que el hijo y que el espíritu santo son tres personas y un solo dios eso sí lo vamos a encontrar en la palabra de dios que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo i i i i i